En el caso de Israel Stinson, un niño de dos años que sufrió muerte cerebral, ha conmocionado al país. Luego de una larga y emotiva batalla, el menor fue desconectado de un ventilador artificial, a pesar de que su familia estaba en desacuerdo. Andrea Linares nos trae esta dramática historia que ha generado una enorme controversia. Son imágenes desgarradoras. En el caso de Israel Stinson, Nathaniel Stinson le habla a su hijo Israel de dos años con ansias de ver alguna reacción. Pero hoy su familia llora su muerte. Israel fue desconectado de un ventilador artificial en Los Ángeles en contra de la voluntad de sus padres. En un emotivo video, la madre explica que la batalla por mantenerlo con vida comenzó el primero de abril. Israel sufrió un ataque severo de asma que le provocó un paro cardíaco. Los médicos del hospital Northern California lo declararon con muerte cerebral. Su expediente médico decía fallecido. Sin embargo, sus padres no perdieron la esperanza al notar que su hijo se movía levemente cuando escuchaba sus voces. En medio del desespero, la familia llevó al niño hasta Guatemala en busca de otras opiniones médicas. Poco después, el Children's Hospital de Los Ángeles lo aceptó como paciente. Israel, can you tell everybody, we're so happy to be back. Pero al pasar los días, los médicos dijeron que no se podía hacer más y debían desconectarlo. A través de las redes, la familia recaudó dinero y trató de impedir que fuera desconectado. El caso estaba en manos de una corte hasta que el pasado 25 de agosto, un juez le dio la razón al hospital. El niño fue desconectado. El caso ha despertado polémica porque la decisión fue tomada por una corte y los médicos y no por sus padres. De acuerdo con la definición médica, la muerte encefálica es una situación irreversible, por lo que una persona es declarada fallecida, a diferencia del estado vegetativo en el que la persona tiene actividad cerebral. Ahora regreso contigo.